Mauri. Julián, te felicito. Está el sabor del baclava. Manejaste muy bien las especias y el almíbar, por sobre todo. Era una miel que caía sobre el baclava y te tomaste el tiempo de horno necesario. Es verdad, me hubiera gustado tal vez con más capitas de masa filo. Tal vez fue una estrategia para que se cocine y poder llegar bien a la presentación y me parece bien. Y algo también que quiero destacar es la crema chantilly, que no tiene azúcar. Y está muy bien con este estilo de postre que es tan meloso, que es tan tan dulce. Lo equilibraste muy bien. Lindísima la presentación. Tengo que repetirme, pero es verdad, es la mejor propuesta que nos diste. Casi para aplaudirlo, te diría. Aplaudámoslo. Aplaudámoslo. Es el mejor plato que presentaste en todo este tiempo. Y me encanta que sea dulce. Y él es un profeta. ¿Qué pensará Erika que dijo que era el próximo que se iba? Después del aplauso, ¿no, Julián? Que no es muy buena pitoniza. No voy a decir nada. No voy a decir nada. Está bien, llámate a silencio. Si estamos tranquilitos, que estamos despediendo el año, arrancar otro año nuevo. Así, en paz y armonía. Iría a cocinar así para cocinar el año que viene de esta misma manera. Claro. Muy importante. Muy buena devolución con aplauso incluido, Julián. Cerramos la devolución por el equipo rojo. Vamos a ver cómo le va en esta entrega a Pili.